Aseguran que la palapa de los judíos instalada en Plaza del Sol se construyó con anuencia de los locatarios. El director de desarrollo económico y responsable del manejo de la Plaza del Sol, Roberto Marín Flores, señaló que previo a la instalación de la palapa para eventos de la comunidad judía en este centro comercial, se realizó una reunión con los locatarios, el sindicato de artesanos y el rabino, en la que se acordaron los detalles de esta situación sin que nadie mostrara alguna queja. Lo que estás refiriendo tú específicamente es la instalación de una palapa que se denomina Zucca, que lo están haciendo la gente del Shabbat que se encuentra en la Plaza del Sol. Es una tradición que ellos llevan haciendo, no sé, la cantidad de años, sin embargo en Plaza del Sol es el segundo año que le estamos permitiendo hacer. Ellos hicieron el trámite, hicieron todos los documentos con mes y medio de anticipación. Nosotros verificamos si el año pasado había habido alguna queja, si se había perjudicado y tuvimos una respuesta positiva, que no había pasado nada. De hecho este año también hablamos con la nueva directiva, con la nueva secretaria general, que ya está con el sindicato vasco de Jiroga, y también hablamos con los locatarios que están alrededor donde se pone la palapa, al igual que se habló con el rabino del Shabbat. Entonces llegamos a un acuerdo de poder instalarlo a un tamaño en que no les perjudique tanto. De la misma manera comentó que los locatarios que pudieran estar inconformes carecen de paciencia, ya que la palapa solamente estará siete días en la plaza, lo cual no afecta sus ventas. Por el contrario, con la llegada de esta gente procedente de Israel, se tienen más oportunidades para vender sus productos a un turismo extranjero. Hay que aprovechar también este tipo de turismo, porque es gente que viene de Israel, es gente que viene de otros países ajenos de México, y yo creo que nosotros como locatarios en la Plaza del Sol tenemos que aprovechar a venderles a ellos, para que puedan llevarse ellos una parte de Cozumel a sus países natales. Entonces, para nuestro punto de vista, siempre trabajamos en contacto con lo que es el Sindicato de Artesanos de la Plaza del Sol, siempre le hemos apoyado, le hemos echado mucho la mano, y yo creo que hemos llevado a un buen acuerdo, y si alguien no estaba enterado, pues mil disculpas, pero para eso está ahí el sindicato, sin embargo, se llegaron a hacer este tipo de acuerdo, y solamente dura siete días, así que no va a perjudicar nada. De hecho, nosotros trabajamos, como te comento, mucho con lo que es el Sindicato Vasco de Quiroba, que es el sindicato que trabaja en la Plaza del Sol, la policía turística igual nos apoya mucho, tenemos muy buena relación, al igual con la gente del Shabbat. Te decía, yo creo que la gente que se está quejando, puede ser que tenga poca tolerancia, porque solamente van a estar siete días, así como nosotros también podemos hacer acá otras tradiciones en lo que es la Plaza del Sol, y hemos montado diversos eventos diferentes, yo creo que hay que tener tolerancia, porque también todos estamos habitando en Cozumel, y de cierta manera tenemos que trabajar en equipo, y de nueva cuenta te digo que hay que también pensar que podemos aprovechar ese turismo, porque es gente muy valiosa que viene de afuera, de un país muy lejano, y de cual nosotros si le podemos vender algo, y hacer que sepa que tuvo una buena estancia en Cozumel, vamos a poder traer más gente. Sobre la queja de los locatarios ante la presencia de los llamados fiesteros, el funcionario señaló que son artistas que trabajan alrededor de la Plaza del Sol, para llamar la atención del turismo, y así puedan visitar y conocer todos los productos que ahí se ofrecen, por lo cual existe un control para que vayan turnándose, en los cinco puntos del Parque Benito Juárez, donde pueden presentarse. Lo más seguro es que se esté refiriendo a lo que son actividades recreativas, que nosotros le llamamos para el turista, como sabes el Comité de Comercio en Vía Pública, no autorizamos periodos en el primer cuadro, sin embargo en los últimos dos años y medio, hemos autorizado cerca de cuatro o cinco, pero son actividades turísticas recreativas que le llamamos, hacemos un rol con lo que es la dirección del turismo, y tenemos a la gente que ustedes han visto que hacen bailes típicos, que hacen danza con fuego, que hay unos chavos que hacen breakdance, que también ya son muy populares, entonces de esa manera nosotros los vamos rotando, en cinco puntos diferentes del Parque Benito Juárez, todo esto para llamar la atención al turista, y de cierta manera yo creo que ahí sí no debe existir quejas, sino al contrario poder tener un atractivo más, para que ellos estén en el primer cuadro de la ciudad, entonces nosotros queremos que se beneficie, lo que es el Parque Benito Juárez y sus alrededores. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. Gracias.